Yo no soy esos pensamientos. Croquetas de pan, croquetas de pan. Un mapa maravilloso que es la astrología para poder vivir esta aventura existencial de una forma más consciente. La mentalidad, la creatividad, la sexualidad, la afectividad y la trascendencia. En la luna, en la tierra. Un mapa maravilloso. 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 Lo que sobre todo siento que para mí es muy importante en una reunión es precisamente esto, que es la reunión en sí, el estar aquí convocados juntos y todos iguales frente al fuego. Es como si tú entraras ahí con la mochila y salieras en bañador y con alas. Gracias. 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 Gracias.